Ahora sí, vamos a jugar en esta maquinita, que no es mi barrio, por cierto, no es pues acá, en otro lado que veníamos a jugar, porque vení yo para que la gente vea que no solamente yo juego en mi máquina, que chiste, yo estoy con maña en mi máquina, o sea, por eso le gano, que chiste, no, estoy en otra máquina, como pueden ver, aquí está Goku, aquí está Krimi, vea, 18 muñales me metí, 18, 18, 18, ahora sí, pura jalta, pura jalta, vamos a ver, pura jalta nos vamos a ir entonces, sandía, 3, 7, 7, sandía, 3, 7, 7, 1 bar, sandía, 3, 7, 7, 1 bar, sandía, 3, 7, 7, 7, vamos, vamos a poner más, produción, ahora sí, para que van con el nuevo, eh, que chiste, no, que yo no lo sabe, que tú lo otro, no, yo estoy con maquinita, y por algo, me dicen a don el chiste, el duro es la maquinita, 9, 9 manzana, vamos a ir, las nueve manzana, vamos a ir, las nueve manzana, también hola chiste, señores, como dices, que chiste, ya fue el señor de la maquinita, hay, 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 Pachito también, 2, 3, ¡ay! ¡Muchas más leyes! ¡Venga! ¡Candilla! ¡Vamos! ¡Me han matado! ¡Voy así ya! 7, 8, 9, 10, espérate. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9. ¡Ya vamos a machar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Voy así, por Chilamoca! ¡Voy así, por Chilamoca! ¡Voy así, por Chilamoca! ¡Ay, no cayó Chandilla! ¡Ah, chito! ¡Cayó Chandilla! ¡Voy así, la última moneda! ¡Por Chilamoca! ¡Vamos ahí, le va! ¡Ay, hecho! ¡Venga, acá ya va, ma! ¡Venga, voy! ¡Venga, sin sentencia! ¡Venga! ¡Venga, vaya! ¡Venga, cualquiera! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, Schw Office! 800 muñtras, 82 moon staff, Ayá, ajá, ajá... ...y que estrellitas, 4 estrellas, porque yo soy una estrella, ma! Y tu curiosidad, hasta, alumbra, el cielo, las estrellas, A ver chicos, pues yo te voy a probar. A ver chicos. ¡Hasta moneda para esta alcantía! ¡Ya me voy chicos! A ver chicos, para más información, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu coche. No, chingruga, chingruga nada. No, chingruga, chingruga. No, chingruga, chingruga, chingruga. Y todo en coñita. Choy, cayoy, chaguit, chaguit. Vamos a ver. Maca, macana. Macana, macana, macana. Macana, macana, macana. ¡Oh! Dale, dale. ¡Mensela, mensela, mensela! ¿Cuál es la manchana? Falta... Falta... ¡Aca, acá, acá! Dale, dale. ¡Uy! ¡Tres estrellas! ¡Tres estrellas! ¡Aaah! ¡Ya vamos a la EPLES! ¡Aca, aquí! ¡No pachan nada! ¡Sí, hay más plata! ¡Vuelta, vuelta la pelota, vuelta la pelota! ¡Andámosla todo un cholo! ¡Todo un cholo! ¡Ya! ¡Espera, espera! ¡Dale, más allá! ¡Vamos, uno, dos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hay tres manzanas! ¡Calta una! ¡Ya, acá! ¡La vamos a la! ¡Para dos manchanas ahí! ¡Sí! ¡Aca y acá! ¡Ay! ¡Bien! ¡Aca abajo, acá abajo! ¡Venga! ¡Guayétate! ¡Chao! ¡Machana ha hecho! ¡No! 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 Gracias por ver el video